Hola chicas, estoy haciendo este pequeño videito acerca de mi primera suscripción a la Ipsi Bag Y bueno, viene esta bolsita, vienen estos dos carteleritos Dentro de la bolsa vienen estas palitas limpiadoras para el rostro Ah, vienen 10, esta marca por cierto pues no la he probado, que bueno para probarla También viene este acondicionador de trigo y soda, soya, para el cabello Y estoy en acondicionador a base de soya y cocoa también, para evitar el frizz del cabello También viene en este frasquito, un suero para el rostro Se me hace que esta muy pequeñito pero lo utilice hoy, la verdad que tiene un olor muy especial También viene este bálsamo de labios que lo he probado y es muy bueno Y otra cosa que se podría decir que es lo único que me gustó de lo que viene en la bolsita Es esta sombra, es esta sombra de, de Elizabeth Blue En un color perla, esta muy bonito Es asi Es un color muy bonito Es un pequeño swatch, espero que se, se observa bien Y bueno pues pero, para ser la primera vez pues no se pasa mal Esto espero dar un buen uso tambien a esto y a las toallitas Lo unico que no me gusto mucho es el, el suero para el rostro Pero, la bolsita se me hace curiosita Muy bonita, me gusta mucho el color Y bueno, eso era todo lo que les queria mostrar de la, de la ixi bag Y bueno, vamos a ver para el proximo mes que, que sorpresitas me trae Asi que chicas cuídense mucho, nos vemos a la proxima, bye